Y continuamos en la hora del swing, la que prende, el programa del pueblo y de Dios Y nos toca ahora un tiempo muy especial, un tiempo muy esperado, muy anhelado Un tiempo para hombres y mujeres grandes, porque piensan en grande Porque son capaces, porque creen, porque tienen fe y seguridad De que las cosas que no están muy buenas, se pueden arreglar Y que las que están mal, se pueden cambiar Y que las que están bien, se pueden superar Estamos en el tiempo de la verdad Donde todo se aprende, todo se supera Y todo es beneficio y bendición cuando llega a la hora del swing, a este set El doctor Bernard, queridamente, Fialco, bienvenido a la hora del swing Y la sesión, tiempo de verdad, el tiempo de la verdad Un mundo libre de drogas De miedo Y de miedo Un mundo libre de miedo Libre de miedo, sí Y lleno de esperanza Muy bueno Sí Ahí prende Siempre Sentí la gasolina Estamos Sí Bienvenido, doctor Tengo suerte que el aire está trabajando hoy Y hay frío afuera Bienvenido, doctor Muchas gracias Siempre es un placer estar aquí contigo Igualmente, gracias Y estamos haciendo algo que es la opción a lo que vamos a hablar hoy La opción a buscar una solución para no tener vida Para poder evitar algo que nos molesta, que nos podemos confrontar Cuando riegas las semillas Tienes que devolverte Piénsalo bien Cuando riegas las semillas Tienes que devolverte Regresar, sí Para poder ver los frutos Right Hay que confrontar Sí, exactamente Hay siempre que hacer algo para regresar y mirar Y también para no pensar que no hiciste nada Porque muchas veces, o sea, pensamos que, ah, yo perdí Pero nada más es tomar el tiempo para seguir caminando Y después, oh, sí lo logré Es un dicho que no hay ninguna cosa como una falla Que no hay falla Que eso no existe Lo único que existe es no seguir suficiente para llegar al punto que uno logró Es muy interesante Y cuando uno lo piensa, se da cuenta de eso Y entonces empezamos el show de hoy Que son las drogas Y vamos a hablar también de un mecanismo fisiológico que tiene el cuerpo Que es muy importante que queremos compartir con nuestros televidentes Porque es importante que lo sepan Porque cuando vamos a hacer algo en la vida Hay que saber los resultados positivos, negativos Las consecuencias Y las consecuencias Y sí, los efectos Ok, so, vamos a hablar de eso Y vamos a hablar de las drogas Porque siempre han sido una solución Una solución por quien sea Si eres joven, si eres adulto Y, tú sabes, para enfrentar algo que no queremos enfrentar Tú sabes, entonces queremos evitar Y buscamos una solución Aunque es temporaria Para no tener que confrontar ese dolor emocional Porque hay cosas que duelen muchísimo Y, tú sabes, o puede ser una condición caótica Que tenemos en la vida Y, tú sabes, también puede ser que uno cae Y tiene un dolor físico O dice una cirugía Yo tuve un amigo mío que es doctor Y él me dijo Ven, si yo no supiera de la droga Y cómo se puede ser adicto bien rápido A los opioides y a los narcóticos Yo me hubiera puesto adicto Porque el ortopédico me recetó 45 de, tú sabes ¿Qué es el nombre? Va y que le dio, yo creo, hydrocodone Le dio, oxycodone Y él me dijo Él tomó uno o dos Y empezó a volar Y él dijo No, no, no Yo no voy a seguir con esto Y él me dijo Pero, él me dio 45 Porque él me dio 45 Entonces, también tenemos que tener eso en mente Que tenemos que tener cuidado Porque el doctor te dio la receta No es que tú tengas que usarla totalmente Siempre hay que tener control en la vida Porque la adicción Porque la adicción, ¿qué es? Es una pérdida del control, ¿verdad? Claro Uno ahora es el efecto De ese químico Ese producto Esa cosa Esa droga Lo que sea O alcohol No importa qué es También puede ser comida Uno puede querer Mucho azúcar Es lo mismo Pero vamos a hablar de esto Y para poder tener unas datas que podemos usar para hacer decisiones Porque la vida es una decisión Cada cosa que pasa tenemos la habilidad de decir sí o no ¿Ok? Pero tenemos que tener los datos que son reales Y que nos van a llegar a un fin positivo ¿Ok? Y no un fin negativo Tenemos que mirar cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones en el futuro Y las drogas tenemos que saber cuáles son los efectos Las consecuencias dañinas que son en corto plazo y en largo plazo Y que traerá a nuestras vidas Y también a nuestro cuerpo La marihuana ahora hoy en día Está trayendo mucho efecto en la inteligencia de los jóvenes No estamos hablando de eso ¿Por qué? Porque nadie quiere poner eso en los medios de comunicación ¿Por qué? Porque estamos pensando más en dinero Que en la salud y el bienestar de nuestra comunidad Entonces este show tiene que ver No con razones económicas Ni riqueza de dinero Sino de la comunidad De nuestros amigos La comunidad Y de qué vamos a hacer Para mejorar el bienestar Entonces Primero vamos a mirar Porque usamos las drogas Se busca un alivio Como un viaje Un alivio pasajero Vamos a irnos de ese punto Pero la verdad Uno nunca se va Uno empieza a volar Y piensa que se va Pero cuando él regresa Regresa lo mismo La única cosa es que ahora Ha afectado tu mente Y ha afectado tu cuerpo ¿Cómo ha afectado tu mente? Dice No, yo estaba durmiendo O yo fui a caminar afuera Bueno, tú afectas tu mente Y si tú piensas En los últimos shows que hemos hecho Y muchos shows que hemos hecho La mente siempre está agravando Si tú te estás Tratando de ir De un problema que tú tienes en la vida Y tú estás volando en la droga O en el alcohol La verdad es que tu mente Aunque es inconsciente Y tú no lo vas a recordar Está agravando ¿Y qué está agravando? Está agravando todo lo que está pasando Pero en tu mente Ya tú tienes ese problema Ya está ahí Entonces ese problema Se va a entrar en todos tus pensamientos Cuando tú estás volando Pero inconsciente Y por eso Hay los efectos mentales Que llegan De consecuencia Porque aunque tú estás volando Tu mente está agravando Tu mente no para de agravar Tú no estás consciente Pero ¿Quién eres tú? Tú eres el chofer Tú tienes un carro Tú lo manejas Pero tú eres el chofer Si tú te vas del carro Y lo pones en automático Tú todavía estás Pero no quieres recordar Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú regresas Tú grabaste algo en tu mente Y con más y más incidentes de eso Tú te estás envolviendo más y más Además de lo que pasa Fisiológicamente con el cuerpo Porque eso es aparte Una parte es mental Espiritual Otra parte es del cuerpo Y físico Entonces Estamos buscando ese alivio Y entonces Queremos Absaer de la vida Pero cuando Regresamos La única cosa que hemos hecho Es eso mismo Porque la condición Y el problema No está solucionado Estamos evadiendo Algo Que es un problema Porque es un problema Porque no lo queremos confrontar Que es otra cosa muy importante De hablar En el show Es que ¿Qué causa el problema? Es que yo no quiero hablar contigo O yo te digo Bomba Brito Él es malo Entonces Cuando yo digo Que Bomba Brito es malo Y ahora yo tengo un problema Con Bomba Brito Ya tú no eres mi amigo Parece muy simple Pero es algo Que muchas veces Lo hacemos en la vida Y ni lo pensamos Que nosotros mismos Estamos creando El problema Porque si en vez de eso Yo hablo contigo Y yo veo que Yo no quiero Quedarme mucho tiempo contigo Pero ok Tú estás bien No hay ningún problema Y te dejo bien Y yo puedo seguir Y no tengo problema Y en el futuro Si yo te veo No hay problema Pero yo no tengo Que meterme en eso Eso No es que uno Tiene que Siempre Ponerse en efecto Y sonreír Cuando uno quiere sonreír Porque eso también Te va a afectar Es nada más decir Que comunicar Y manejar La vida Para no tener ese efecto No buscar algo En vez de El potencial más grande Que existe Que uno mismo Uno mismo Tiene la habilidad De hacer eso Podemos enfrentar Entonces Ese alivio Que estamos buscando Es algo Que de verdad No va a ser solución Sino vamos a crear Un problema más En nuestra vida Y también Es importante Entender Del cuerpo Porque el cuerpo Tiene Mecanismos Fisiológicos Y cuando tú Tomas Un poco De una droga Empiezas a volar Pero Cuando tú regresas La próxima vez Posiblemente Funciona igual Pero la tercera vez O la cuarta vez Ya no funciona igual Y todo el mundo sabe Oh, tengo que aumentarla Voy a hacer más Llegas a un punto A donde la marihuana Ya no es suficiente O lo que sea Y entonces ¿Qué pasa? Tú buscas Cocaína O tú buscas Heroína Y entonces Tú empiezas con eso Y qué pasa Eventualmente Por el mecanismo Un punto A donde el corazón Y los pulmones Paran Porque el dos Es tan alto Que uno se muere Entonces Tenemos siempre Que tener eso En mente Es el mecanismo Fisiológico Que cualquier droga Que cualquier droga Que tú buscas Ahora Vas a necesitar Más mañana Y más pasado mañana Y vas a llegar A un punto A donde llegas Más cerca Cerca y cerca A inconsciencia Y muerte Entonces Y hemos visto eso Muchísimas veces En la vida Now Vamos a hablar De Entonces ¿Cuál es la solución? Porque Si Eso no va a funcionar Y No se puede usar Como La manera De manejar la vida ¿Cuál es la solución? Bueno Primero tenemos que ver Y Confrontar algo Que cuando estamos Con alguien Nos sentimos bien Porque hay un intercambio Más de palabras Sino También con Buena intención Y esa intención Da energía Cuando yo doy energía A alguien Y ellos ven Que energía buena Ellos sonríen ¿Por qué sonríen? Reciben El beneficio De la buena energía Sienten Perciben De que hay algo Agradable De que hay algo De provecho Exacto Entonces Eso es lo que está pasando En el show ahora Porque probablemente Mirando tu televisor Tu pantalla Tú te sientes mejor Tú ves Bomba Ben y Booth Ahí escondidos Y estamos aquí Transmitiendo Además de Datas Que son real Una energía Positiva ¿Y por qué Eso es importante? Porque cuando Estamos alrededor De gente Que no son positivas ¿Cómo nos vamos A sentir? No muy bien ¿Por qué yo digo eso? Porque somos buena gente No somos mala gente No importa si somos Dominicano Cubano Ruso Chino You know Africano Somos seres humanos Somos buena gente Pero si sentimos mal Es porque algo está pasando El problema Es que no enfrentamos Lo que está pasando ¿Ve? Entonces no enfrentar Y sentir mal Ya uno Se hizo efecto ¿Por qué? Porque ¿Quién nos enfrentó? Uno mismo Entonces ¿Quién Si no va a enfrentar Va a recibir La energía mala? Uno mismo Es tan simple Que no lo miramos Y queremos culparlo En el otro Pero la decisión De quedarse En eso Fuimos nosotros Recuérdate Que siempre presente En tu vida Tú tienes el poder Y la habilidad Que es más poderosa Que existe Que somos nosotros No tenemos que buscar En el aire O de un libro O de un show Aunque este show Estamos tratando de ayudar Tú no tienes que buscar esto Tú tienes tu propia integridad Y nunca La debes violar Debo mencionar algo Porque este hombre Ha dejado muchas cosas buenas Y este hombre Hubbard dejó algo Hubbard dejó algo Que se llama El código de honor Es muy bueno Lo deben mirar ¿Por qué? Porque con ese código Uno se pone más fuerte No cuesta nada Son como 14 Que él escribió Una línea Uno de esos Es no minimizar Su poder Otro es No invalidar Tu realidad Tu realidad No la de ti O del otro No invalidar Tu realidad Si tú Mira eso No invalidar Tu realidad Y De mantener Tu confianza En tu poder Imagínate Tú vas a estar Muy estable Y entonces Si tú te das cuenta Que te sientes mal Que posiblemente Estaba alrededor De alguien Que no te desea bien Entonces Ya no tú vas a buscar Una solución química Vas a buscar una solución De quitar a esa persona De tu vida Y Buscar Otras personas Y poner Esa persona De buena energía Con acuerdo Que de verdad Te tienen cariño Y Es muy importante En vez De esta Autodestrucción Entonces Antes de decirte La última cosa Yo quiero poner Dos videos Que toman Un minuto en total De Mundo Libre de Drogas Para enseñarte Lo que pasa Con el uso De las drogas Para un énfasis De este show Buda por favor Pongan los dos videos Uno detrás del otro Son muy cortos Decían que la primera dosis No me atraparía Decían que la primera dosis No me atraparía Mentían Descubre la verdad De las drogas Vidasindrogas.org Dice el método Para ayudarme A través de mis exámenes De las drogas De las drogas De las drogas Ok, no queremos llegar a ese punto. También no debemos dejar a nuestros amigos, familia y compañeros llegar a ese punto. Tenemos que hablar, tenemos que educar, tenemos que confrontar. A veces no es muy fácil, especialmente en un mundo donde todo es legal. No importa, pronto ya vas a poder matar a alguien y es legal. Si tú tienes la licencia para tu pistola, va a ser legal pronto. Si hay manera de hacer dinero con eso, lo va a ser legal. Yo sé que estoy hablando un poco duro, pero quiero hacer un punto. Y que es más duro lo que pasa y confrontar las pérdidas que pasan en vez de hacer lo correcto. Y entonces caminar un camino de confianza, de honor y que de verdad va a dar bienestar a ustedes, a mis amigos y a nuestro mundo. Y ahora, como siempre, voy a dar el programa a mi amigo Bomba Brito, para que él acaba con la conclusión de este tema que estamos presentando hoy. Yo creo, doctor, gracias, que no tengo la capacidad para decir todo lo que estoy pensando y estoy sintiendo y estoy muy impactado. Cuando usted empezó a hablar, yo me estremecí aquí en esta silla, porque digo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible? Yo vengo pensando en la palabra solución. Traigo la palabra solución en mi mente y estoy pensando que es lo que puede salvar el mundo. Y usted habla al inicio de la misma palabra de solución y la menciona tres o cuatro veces. Mientras yo le miro y enmudezco aquí sentado en la silla, porque yo digo, ¿cómo es posible que nosotros todas las semanas estemos en el mismo punto sin hablar, sin conversar nada? El mundo está urgentemente necesitado de soluciones. El mundo debería escuchar la palabra solución y escribirla en todas partes, en las paredes, en los pizarrones, en las manos, en la corbata, en el zapato, la palabra solución. Porque hay algo que se llama mundo, que somos nosotros, no solamente la extensión geográfica del planeta, sino los seres humanos que nos hemos convertido en un problema. ¿Por qué un problema? Porque no todos estamos bien, no todo está bien y eso es imposible. No seguimos el mismo discurso, no seguimos el mismo camino, más bien nos hace accionar el interés, el egoísmo, la particularidad y la diferencia humana. Y eso es grave, de verdad. El mundo está a falta de soluciones. Por ejemplo, hoy se hablaba de que en Ucrania hay preocupación porque se acerca un duro invierno y están pensando cómo se van a hacer en ese duro invierno. No hablan ahí de la guerra, porque ya se acostumbraron a la guerra. El ser humano se condiciona a los elementos que están en el momento y puede, dentro de ellos, confundirse y fracasar si no busca soluciones. ¿Cómo el mundo no logra encontrar la paz? Porque no hay soluciones. ¿Cómo no logra la familia echar hacia adelante? ¿Cómo no logra un país hacer que su gente sean todos felices? ¿Cómo no logramos que en la escuela se gradúen la mayoría de jóvenes que estudian? Porque no tenemos soluciones. Tenemos libros, filósofos, maestros, pero no tenemos soluciones porque no aplicamos los elementos que debemos aplicar a la hora de ajustar la justicia. Entonces, esto es bien, pero bien de verdad perturbador. Nos han engañado cuando nos han dicho que para tener un mejor futuro tenemos que enfocarnos en el presente. Eso es mentira. Eso es mentira. Si usted se enfoca en el presente, no tiene futuro. Usted tiene que proyectarse en el presente hacia el futuro. Si usted se enfoca en el presente, bueno, me enfoco en el presente. Voy a vivir el día de hoy nada más. No voy a planificar para el día de mañana. ¿Qué es lo que es el futuro? El futuro es el transcurrir de cada día, de cada segundo. Cada vez que pasa una hora, es el futuro que se viene acercando. Entonces hay que prepararse ahora. ¿Por qué razón usted está bien o se ve bien? Ah, porque lo logró ayer. Lo logró hoy. No. Usted se enfocó en el pasado y se proyectó el futuro con soluciones, que es lo que el mundo necesita. Bueno, vamos ahora a usar la droga. Vamos a bailar. Vamos a brincar. Vamos a perdernos. Vamos a inyectarnos. Vamos a gozarla. No estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en el presente, lo que en ese momento nos da placer, nos da gozo, nos da alegría, nos hace estremecer, nos pone a volar. Pero ¿dónde está el futuro cuando solamente vivimos el presente? Exactamente. Profundo. Lo que tú dijiste es profundo. No hay que hablar nada más. ¿Tú sabes qué? Vamos a aplicar lo que Bomba nos ha dicho ahora. Miramos al futuro. Estamos en el presente, pero mirando al futuro para el beneficio de nosotros, la familia, la comunidad. Y con eso vamos a crear mañana y el mes que viene y año nuevo. No vamos a tener que hacer una resolución, año nuevo. Vamos a hacerla hoy. Vamos a hacer algo nuevo. Vamos a mirar año nuevo y hacer lo que Bomba dijo. Vamos a hacer la resolución del 2023 hoy. Noviembre 22-22. Debe ser el significante. 22-22. ¿Verdad? Entonces, tenemos cuatro. Eso va a ganar mucho en poker. Entonces, 22-22 es el tiempo para cambiar el mundo y aplicar lo que tú dijiste. ¿Qué tú piensas? Cuando el campesino siembra, siembra para comer mañana. El campesino come hoy con lo que sembró ayer. Y el tiempo no se detiene. Usted no ve ninguna cosa como es. Porque usted me está mirando a mí ahora mismo y al segundo después. Yo no soy la misma persona. Soy un segundo más viejo. Porque el tiempo no se detiene. Sí, es verdad. Soluciones. Hoy. Soluciones hoy para el futuro. Es hoy. No es enfocarse. No es enfocarse. Es proyectarse. Es planificarse. Para eso que le llaman futuro. Que sin solución presente, no hay futuro. Gozémonos hoy, brinquemos hoy, saltemos. No importa. No importa por dónde salga el sol. Bueno, mañana no va a salir el sol. Va a salir una tormenta. Y para ustedes pueden ir en mundolibrasdedrogas.org. Vidasindrogas.org. Y pueden obtener lo que necesitan para ayudar a los otros. Vidasindrogas.org. Fue un verdadero placer estar contigo. Doctor, gracias. Usted me perdona de verdad la forma tan enérgica como yo me exprese. Pero es que estoy sintiendo eso de verdad. Estoy sintiendo. Yo he encontrado muchos engaños en la vida de los seres humanos. En sus aplicaciones, en su forma de pensar, en sus filosofías. Y la vida no es tan complicada. Es muy sencillo. Como la matemática. Dos por dos son cuatro. Usted lo puede poner en la forma en que lo ponga y le va a dar cuatro. La droga lo que da es muerte. No va a dar otra cosa. No va a dar felicidad. No va a dar vida. No. La droga lo que da es muerte. Como la matemática. El fuego quema y el agua apaga. O sea, no podemos fumarnos el tabaco por el lado del fuego. Dios lo bendiga. Buenas noches. Muy buenas noches. E invitados de más de motivación. De todos el más variado. Noticias e interacción. La hora del swing. El programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. El programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. El programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. El programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. Pero que qué es lo que? El swing Pero que qué es lo que? El swing Prende, prende, prende La hora del swing La hora del swing Prende, prende, prende El swing El swing